¡Vamos! 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 ¿Lo había antes dije? ¡Vamos! ¡Lamá la mano de los f�azos! ¡Lamá la mano de los f�azos! ¡Echo que se tira! ¡Mierda! ¡Ahien es mi fuerte! ¡Puta! ¡Vale! ¡Vale !Vale ! ¡Vale, vamos muchachos ! ¡Vamos os comentários ! Dale, dale, dale el gol ! ¡Vale ! ¡Vale apliquidísimo ! ¡Vale! SEA POR Talvez ¡Suscríbete!